Y cerrado, cortando las penas Cuando te los hallé en un acto en plan vía Pusiste en vilo mi carne en modena Con una palabra que no conocía Y solo de pensarlo me deja lo frío Que ciega que fui Cuando con tus ojos mirando los míos Me he visto así Dame limón, amor, el colore Dame la porcaria Pon en mi cruz una flor No me niegue mi serrana A la cuenta, mamá, mamá Te empiezas a maritar De lo amargo de mi soy Y no te doy, no te doy, no te doy No te doy nada de mí Ay, dame libertad y afuera Dámela tú mi dolores Porque me voy a morir Yo no necesito tu pobre cobales Ni quiero que cumpla acá el juramento Me basta y me sobra Que yo mis canales Comió de pena y de remordimiento Pero lo que nunca jamás lo veía Podrás tú saber Y es que hasta el momento Que esta es la agonía Que habré de querer Y dame limón, amor, el colore Y dame la porcaria Y pon en mi cruz una flor Y que usted lo paga Y no me niegue mi serrana Y no me niegue mi serrana Y la cuenta, mamá Y te empiezas a maritar De lo amargo de mi soy Y no te da pena que yo me doy No te da pena de mí Ay, dame libertad y afuera Y dámela tú mi dolores Porque me voy a morir Ay, dame la invordad y afuera Y támela tú mi dolores Porque me... Ay, por qué me voy a morir ¡Gracias!